El departamento del Cesar le sigue apostando a la paz. Muestra de ello es la primera sesión que organizó el Consejo de Paz del Cesar, tal y como lo había prometido el gobernador Francisco Valle, de que antes de culminar su gobierno, este órgano colegiado y consultor entraría en funcionamiento para borrar las heridas de la guerra. La salida política al conflicto, hermano, nosotros lo planteamos desde los inicios incluso de las FARC, la salida política. Hoy estamos logrando que al menos esa discusión la venimos haciendo, que no es fácil. Hoy la paz es una realidad y la primera sesión del Consejo de Paz, la aprobación del reglamento de sus funciones y la escogencia de las comisiones de trabajo garantizan la puesta en marcha de los acuerdos de paz. Concretando lo que tiene que ser el comité y el reglamento del Comité de Paz, porque eso sería una ruta para seguir y no todo el mundo haciendo cosas y decir esto es lo que hay que hacer por la paz. No, esto es una ruta que debemos seguir todos los cesarenses. Y allí estaban todos sentados, ya no como víctimas ni victimarios, sino como consejeros de paz, decidiendo, debatiendo, pero tirando todos hacia el mismo lado. Llegar hasta este lugar donde estamos hoy realmente para nosotros es un salto, donde la gente comienza a mirarnos y eso comienza a ir acercando muchísima gente en dirección a que realmente la paz es necesaria, había que hacerla. Se han presentado debates muy importantes ahí, pero dentro del respeto, dentro de la norma, porque eso yo siempre lo he dicho, usted no puede estar en contra o a favor de todo lo que dice el otro, debata, pero con respeto. Y aunque un sector haya desechado la oportunidad y otros continúen en las armas, el Consejo de Paz del Cesar siempre mantendrá sus puertas abiertas. Ellos no se pudieron acomodar en este momento a estas nuevas condiciones y los conllevó. Nosotros continuamos, el resto continuamos comprometidos con la paz. Bueno, ojalá realmente hacia futuro logremos que esa gente logre entender que el camino que realmente necesitamos es el de la paz, no el de la guerra.